Digo desde que tenía 500k. Man, chúpame la tula. Yo soy el fan número uno de FernanFlo en Chile. A ver, mierda. Ya, y Bogotá, vos asesino. ¿Cómo me voy a acordar, güey? ¿Cuándo nació FernanFlo? Hola, mi amor. Ya, este güey es igual. Sí. 8 de julio. ¿Por qué no puedo buscar tu nombre? Porque soy relevante, amigo. ¿Cuándo subió el primer video FernanFlo? Oh, güeyón, qué difícil. ¿Quién se...? Siendo realista, ¿quién se sabe esta güey? Si alguien sabe estas cosas... Digo aparte de ello, porque soy un genio. Claramente me sabía todo, güey. Claramente estoy obsesionado con FernanFlo. ¿Sé cuántas veces he respirado hoy día? Estoy afuera de su casa. Tengo una cámara en su baño. Chao.